Mi esperanza eres tú, en ti eres muy confiado Mi esperanza eres tú, oh mi padre amado En ti mi señor, está mi confianza, eres esperanza Y me ha ayudado, en ti mi señor, está mi mirada Con lo blanco perfecto, mi Dios celestial Mi esperanza eres tú, en ti estoy confiado Mi esperanza eres tú, oh mi padre amado Eres mi Dios celestial Eres mi Dios celestial Y tú estás a mi lado y nunca me dejarás En ti mi señor Señor, está mi confianza, eres mi esperanza Mi esperanza, y me ha ayudado En ti mi señor, está mi mirada Con lo blanco perfecto, mi Dios celestial Mi esperanza eres tú, en ti estoy confiado Mi esperanza eres tú, oh mi padre amado Eres mi Dios celestial Eres mi Dios celestial Eres mi Dios celestial Y tú estás a mi lado y nunca me dejarás Música 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 Música